Señoras y señores, muy buenas tardes. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes a todos. Quiero antes de empezar pedir un minuto de silencio por los policías cruelmente asesinados en el Braem anoche. Asiento, por favor. Este triste acontecimiento, esta tragedia, nos dice que la violencia no ha terminado en nuestra sociedad. Y si miramos las cifras del crimen, están mejorando. El crimen que está subiendo es el feminicidio. Los otros homicidios están bajando. Puede ser que esté aumentando porque hay menos miedo a reportar este tipo de acontecimientos a la policía. Puede ser, pero lo que es innegable es que todavía prima la violencia en muchos hogares del Perú, sobre todo urbanos, por la dificultad de la vida de todos los días. Por la tensión del tráfico, la tensión del transporte, que puede tomar horas para que alguien llegue a su trabajo. La tensión de la contaminación y otros males. Si queremos que la mujer en nuestra sociedad prospere y tenga el lugar que se merece, tenemos que facilitarle la vida. Tenemos que facilitarle, por ejemplo, en los barrios más pobres del Perú, de que haya agua potable y desagua ahí para no tener que cargar un balde. Tenemos que hacer factible que cuando tenga chicos menores de edad que no tienen un sitio en el colegio todavía, puedan acompañar a su mamá a un nido que esté al lado de la fábrica o del centro de trabajo. Tenemos que ayudarlas a que puedan darle a sus hijos los nutrientes, los minerales, los farmacéuticos para que los chicos no tengan anemia y tenemos que enseñarle las reglas básicas de la nutrición. Tenemos hoy, en países como el Perú, pero otros también en América Latina, la convivencia de la obesidad con el hambre, la obesidad por el consumo excesivo de bebidas gaseosas, dulces, con el consumo de comida chatarra y al mismo tiempo a pocas cuadras de ahí puede haber familias que no tienen mucho que comer. Estaba leyendo hace un rato un artículo sobre Venezuela en el New York Times. Hay hambre y no se puede permitir que una sociedad que tiene tantas riquezas haya hambre. Tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a que todos los países de América prosperen, todos tengan oportunidad, todos puedan reflejar la voluntad de sus ciudadanos. Por eso estoy aquí, me alegra mucho que la ministra Choquehuanca haya convocado a este grupo aquí a Lima. Yo creo que es muy importante ver a tantas ministras de otros países. Y claro, me decían que el Perú está atrasado porque nunca hemos tenido una ministra de defensa mujer. Bueno, yo no sé si quieren ser ministras de defensa o no, pero hemos tenido... Pero hemos tenido ministras de economía, que es la cartera más difícil a mi juicio, pero eso claro es un perjuicio mío. Y tendremos quizás otras más en el futuro. Tenemos ministra, el futuro, tenemos ministra de justicia, tenemos ministros de todos los ramos que son mujeres. Y yo creo que eso es un ejemplo que tenemos que dar, pero sobre todo, tenemos que pensar en la mujer de a pie. Los 16 millones... En el Perú son 16 millones de mujeres de a pie, que están muchas de ellas en zonas rurales muy pobres y muy apartadas de un valle a otro. El Perú es el país de los mil valles. Y muchos países de América son así, Colombia también, los países andinos, hay países inmensos como Brasil, países montañosos como México. Todos tenemos un medio ambiente accidentado. Y tenemos que trabajar para que la mujer en ese medio ambiente pueda prosperar, pueda tener un buen trabajo, bien pagado, pueda llegar a su trabajo, pueda ocuparse de sus niños sin romperse la cabeza en preocupaciones. Necesitamos sobre todo una sociedad segura. Felicito a la OEA por esta comisión. Y ministra, le agradezco por haberme invitado a dar estas pocas palabras. Felicitaciones, ¡Viva la Mujer de América Latina! A continuación, se proceda a una foto de estilo del señor Presidente de la República, junto a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la Secretaria Técnica de la Comisión Interamericana de Mujeres. De esta manera, la ceremonia de clausura del Foro Hemisférico Mujeres y Participación Política en las Américas ha concluido. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.